No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. ¿Qué pasa, señora Bascal? Señora Bascal, que se va de vacaciones. Porque esta moción de censura no va a salir adelante, pero el Gobierno va a quedar censurado. Lo que está en juego en estos momentos es la salud de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Se entiende rechazada la moción de censura. Quien activa esta moción de censura es hoy el presidente del Gobierno de España. Es usted, señor Rajoy, quien nos ha traído hasta aquí. Queda aprobada la moción de censura. No sé si se ha dado cuenta del todo, pero acaban de anunciar una moción de censura contra usted. Contra el señor Casado. Y todo el mundo lo sabe. Vox hace de Vox. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Hará de Vox o del Partido Popular? A esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte. Vox hace de 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 V